¿Pero cómo? ¿Que todavía no sabéis lo que es Patreon? ¿Y tampoco cómo se contribuye a esta plataforma increíble donde podéis encontrar un montón de creadores que os interesan? Pues no os preocupéis, hoy os explicaré cómo contribuir y ser partícipe de las comunidades de los mejores artistas y creadores de todo el mundo. ¿Os apetece? Pues allá vamos. Primer paso, ir a patreon.com y crearse una cuenta. Es muy fácil y el login desde Facebook es auténticamente rapidísimo. Lo podéis ver ahora mismo en este ejemplo. Segundo paso, una vez ya estáis logueados, hay que buscar el creador que queráis. Por ejemplo, en mi caso voy a buscar a Jordan Rudes, un teclista que me alucina. Y tercer paso, veréis diferentes niveles donde os ofrecen diferentes contenidos. Bien, vais al nivel que queréis y le dais al botón. Y aquí podréis escoger las diferentes opciones y pagar con la tarjeta. ¿Os han parecido las claves? Si queréis muchas más para vuestros proyectos, no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Comentamos lo que queráis aquí abajo o en manaco.com. ¡Gracias!